¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? En la edición de hoy vamos a hablar de una masacre ocurrida hace muy poco tiempo. Una masacre que se intentó ocultar por todos los medios posibles, pero que actualmente tiene a 23 policías involucrados en espera de juicio. Estamos hablando de la masacre de San Miguel del Monte. Empecemos. San Miguel del Monte es una ciudad situada en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Es conocida por su laguna, donde mucha gente va a pasar el fin de semana para disfrutar en familia o simplemente para escaparse un poco de la capital. Después del movimiento turístico de los domingos, la monotonía se pierde en las noches silenciosas de la ciudad. La Plaza Alsina, hoy apodada la Plaza de los Pibes, es uno de los pilares de la juventud de San Miguel del Monte. Y justamente ese lugar es uno de los ejes de esta historia. Domingo 19 de mayo de 2019. A unas cuadras de la Plaza Alsina vivía Camila López. Esa noche su amiga Rocío Coaglarello se quedó a dormir en su casa para el otro día ir juntas al colegio. La madre de Camila, Janina, las escuchó hablando un rato en la cocina y luego se fue a dormir, ya que había estado trabajando durante todo el día. A las once y media de la noche, Camila y Rocío salieron al frente de la casa, ya que dentro no tenían internet y querían conectarse al wifi del vecino. Después, se sentaron en un banco que estaba enfrente de la municipalidad para seguir hablando. A unas cuadras y a la misma hora, Gonzalo Domínguez, después de pedirle permiso a su madre Susana, salió con su amigo Danilo Sansone rumbo a la Plaza Alsina. Gonzalo y Danilo siempre estaban juntos, rapeaban y andaban en skate cada vez que podían. Además, eran compañeros de Rocío y Camila. Todos iban al mismo colegio y todos tenían entre 13 y 14 años. Susana le dio permiso a Gonzalo, pero le pidió que no llegara muy tarde y después se fue a dormir. Al otro día, debía levantarse temprano para ir a La Plata a visitar a su marido, ya que estaba internado en una clínica por haber sufrido un ACV. Y por último estaba Aníbal Suárez, de 22 años. Era el mayor del grupo y hacia dos meses había comprado su primer auto, un Fiat 147 Blanco, el cual todavía seguía pagando y aún no tenía todos los papeles en regla. Él trabajaba cuando podía y estaba juntando la plata para poder pagar lo que faltaba. Antes tenía una moto, pero quiso tener su propio auto para poder visitar a su madre, que vivía en el sur de Misiones. Según su familia, algunos oficiales de la policía lo tenían marcado, ya que un mes atrás lo había detenido un control vehicular. Al no tener todos los papeles a su nombre, lo llevaron a la estación de policía comunal de Monte. En ese lugar le indicaron que la multa que debía pagar costaba 35.000 pesos, pero que si les pagaba 5.000, lo dejaban tranquilo. Retomando, ese mismo domingo 19 de mayo de 2019, Aníbal decidió ir a dar una vuelta por la plaza y se encontró con Gonzalo y Danilo, a quienes conocía por un amigo en común. Los invitó a dar una vuelta en su nuevo auto y ellos accedieron. Una vez que los tres estaban arriba del auto, siguieron paseando hasta que se encontraron con Rocío y Camila. Frenaron donde estaban ellas y las invitaron a sumarse. Pero ellas no conocían a Aníbal, por lo que al principio rechazaron la propuesta. Como sus amigos les dijeron que era de confianza, se terminaron subiendo al Fiat. Aníbal conducía, Danilo iba sentado en el lugar del acompañante, y los demás viajaban atrás. No tenían un lugar donde ir. Los cinco la estaban pasando bien, simplemente paseando. Se reían, hacían chistes y se los notaba contentos. Incluso ese momento se pudo ver gracias a una grabación que hicieron con uno de sus celulares. Siguieron manejando por el perímetro del pueblo, cerca de la laguna, y todo iba muy bien, hasta que una camioneta los empezó a perseguir. De repente, cerca de la una de la madrugada, varios vecinos escucharon ruidos extraños y un gran estruendo. Aníbal había perdido el control del Fiat. El vehículo iba a bastante velocidad, hasta que se estrelló contra un camión estacionado y comenzó a rodar violentamente. Se desprendieron partes de la carrocería, del chasis, y el auto se partió en dos. Además, salieron despedidos varios de los chicos. Una oficial de policía llegó a donde había ocurrido el accidente, y le habló a una de las chicas que estaba tirada en el suelo. Le dijo que se quedara callada y que no se moviera. Lo único que hacía era tratarlos mal y decirles que se quedaran quietos. Los vecinos no tenían idea de lo que había sucedido. Todo parecía indicar que los jóvenes venían manejando a altas velocidades y que terminaron chocando violentamente. Pero hubo alguien que vio toda la secuencia desde otra perspectiva. Rodrigo Macías. Él había salido de su casa y estaba caminando con dirección al centro de monte junto a un amigo. En determinado momento, el silencio del comienzo de la madrugada se vio alterado por lo que él pensó que eran ruidos del caño de escape de una moto. Pero en realidad, eran varios disparos. Los escucharon tan cercanos que parecían zumbidos, y el instinto los obligó a tirarse al suelo. Aturdidos y asustados, vieron como el auto de Aníbal se estrellaba contra el camión acoplado. No había mucha luz, todo era tenue por el polvo que se había levantado. Rodrigo y su amigo, si bien no entendían nada, decidieron grabar la escena con su celular. En ese momento, Rodrigo no lo sabía, pero estaba a punto de convertirse en uno de los testigos claves de esta masacre, y gracias a su celular, iba a aportar un registro fundamental. Mientras tanto, los policías caminaban entre los restos del accidente, y pateaban disimuladamente los pedazos del Fiat para hacer saltar los plomos de las chapas. A su vez, con sus botas, pisaban y barrían las huellas para modificar todas las pruebas. Para asegurarse la impunidad y su seguridad, se encargaron de que las víctimas, sin importar si estaban vivas o fallecidas, sean llevadas cuanto antes al hospital, para terminar de limpiar el lugar del hecho. Incluso a uno de los chicos le pusieron un cuello ortopédico fingiendo que aún estaba con vida, para poder llevárselo y liberar la escena. Todos los cuerpos fueron movidos. Esa era la primera etapa del plan de la policía de monte. Luego, limpiaron todo, o mejor dicho, casi todo. Un vecino que vive cerca de donde ocurrió el hecho, vio algo que brillaba en el medio de la calle. Esperó pacientemente a que la policía se retirara, y cuando se fueron, se acercó y levantó cuatro vainas de 9 milímetros. Al otro día, se las llevó al padre de Danilo, quien se encargó de alertar al fiscal de la causa. Entonces fuimos despacio hasta donde pasaron las cosas, y llegamos y era todo policía. Como 20 policías, mirando todo, buscando todo. Y nada, yo estuve dos minutos, ahora que estaba como mucho, y como me hizo muy mal, me fui. Me fui a ver cómo estaba mi mamá. A la hora, quisimos ir de vuelta, cuando fuimos no había nada. No habían dejado nada. Entonces ya ella era todo raro, porque si fallecieron, si pasó tal cosa, ¿por qué se llevaron todo tan rápido? ¿Por qué hicieron todo eso? ¿Por qué había tanta gente con linterna mirando todo, buscando todo? ¿Por qué eran tantos? Porque no es normal, porque un pibe se pega un palo moto y lo tienen capaz que todo el día. Horas después, los familiares de los jóvenes comenzaron a enterarse en parte de lo sucedido. A eso de las 3 y media de la mañana, Loana, la mamá de Rocío, fue despertada por 5 policías que le dieron la noticia de que su hija había tenido un accidente. Cuando ella preguntó qué había pasado, no le quisieron dar más información. Sin esperar, agarró su bicicleta y salió. Pero antes llamó a Janina, quien en teoría estaba con las dos chicas en su casa. La mamá de Camila se levantó sobresaltada por el llamado de Loana. Alertada, se levantó, revisó la habitación y la cocina y se dio cuenta de que las dos chicas no estaban. Por otra parte, cuando Susana, la madre de Gonzalo, se despertó, eran más de las 2 de la mañana y su hijo no había regresado. Al ver que tampoco le había mandado ni un mensaje, se metió en las redes sociales y se enteró de que había habido un accidente en la ruta 3. Intentó dormir, pero no pudo sacarse de la cabeza la posibilidad de que Gonzalo estuviera en ese accidente. Así que se levantó, se vistió y salió a buscarlo. Caminó las dos cuadras y media que separaban el hospital de su casa y en el camino se encontró con el hermano de Danilo, quien le avisó que su hijo estaba dentro del hospital. Susana entró y notó que había cuatro cadáveres, uno al lado del otro, cada uno en una camilla y tapados con sábanas. Quedaban dos por reconocer y reconoció a Gonzalo por sus pies. De esa madrugada, solo Rocío había logrado sobrevivir. Estuvo internada en el Hospital El Cruce, en Florencio Varela, en un estado crítico de salud. Al otro día, el 20 de mayo, los vecinos y familiares de las víctimas se concentraron en la ruta 3 para pedir justicia por lo que se estaba diciendo del supuesto accidente. Durante una protesta vecinal, los habitantes responsabilizaron a la policía por el choque al asegurar que los chicos fueron víctimas de una violenta persecución policial. El pueblo claramente no se iba a quedar de brazos cruzados, pero lamentablemente las autoridades ya tenían un plan para evadir la culpabilidad. Para el lunes 21 de mayo, la noticia ya estaba presente en todos los medios nacionales. Formoción en San Miguel del Monte. Imágenes exclusivas del choque que dejó cuatro muertos. Tiene que ver con lo que pasa en San Miguel del Monte con estos cuatro chicos que perdieron la vida. Johnny. Bueno, consecuencias políticas, Germán, de estos chicos que perdieron la vida. Cuatro en San Miguel del Monte. En minutos, conferencia de prensa. A las familias no le interesaban los tres días de duelo que había decretado la intendenta Sandra Mayor. Ellos querían información sobre lo ocurrido, pero se encontraron con otra cosa. El comisario Mario Mistreta, quien al momento del hecho no estaba trabajando, situó a los padres de los jóvenes para explicarles lo que hasta ese instante entendían que había pasado, según los supuestos indicios y supuestas pruebas recolectadas. Lo que sí les puedo decir es que tenemos cuatro personas fallecidas y una en estado crítico, por un chico que era familiar tuyo, que llevaba cuatro personas en un auto a alta velocidad. Pero no le voy a echar la culpa a nadie. Pero ¿sabe qué pasa? En algún momento tenemos que tomar responsabilidad un poquito, porque al auto lo va a parar, no es que yo lo fui a parar así de gorrita campera y con un arma. Lo va a parar un móvil identificable con baliza encendida. Sí, pero los tiros... Eso está en el video. El comisario culpaba directamente a Aníbal. Además, aseguraba que no había ningún balazo y, de la forma más escabrosa, dijo que, como son los chicos chiquitos, las balas pasan un cuerpo y otro cuerpo. Yo ordené al fiscal. Trajo un grupo de peritos. O sea, yo le dije al fiscal directamente, yo no quiero que la comisaría intervenga más. Así no quiero crear suspicacia. Vino el fiscal con un grupo de peritos, inspeccionó el camión, me ordenó que se me entregara al dueño, el camión, porque yo lo tenía secuestrado. Me ordenó dos pericias al vehículo, al vehículo chocado, lógico. Vieron peritos balísticos, peritos en rastro, hicieron las pericias. ¿Qué me surge de todo eso? Me surge que no tengo ningún balazo. No me surge de los cuerpos que no tengo una personería. A ver, todos somos grandes acá, conocemos un poco de arma. Una 9 milímetros, un 147, lo pasa como una látiz, te puedo asegurar que le pega la chapa y, como son los chicos chiquitos, pasa un cuerpo y otro cuerpo. O sea, eso no lo podés borrar. No podés borrar un balazo. A su vez, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, analizó el caso y, aunque reconoció posibles irregularidades del ámbito policial, reivindicó la línea oficial de defensa de la mano dura de las fuerzas de seguridad. Las hipótesis no tardaron en llegar. Algunas necesitaban llenar el espacio periodístico y otras buscaban ocultar la verdad. En esta parte de la historia, la fortaleza de la ciudad fue la búsqueda de la verdad. Nadie creía la versión oficial. En las redes sociales circulaban las noticias difundidas por la policía, pero en los comentarios todos nombraban los disparos, las anomalías y las mentiras, cosas que la policía negaba por completo. Durante tres días, la versión oficial circuló y aseguró que se había tratado de un accidente. Incluso se llegó a decir que iban tomando cerveza y al intentar eludir a la policía, chocaron y se mataron. La palabra masacre se hizo moneda corriente en las calles de San Miguel del Monte. Los padres y las madres de las víctimas se unieron y juntaron varias pruebas para sostener la acusación. Además, los testigos aparecieron para, de manera fehaciente, brindar el testimonio de lo sucedido. Lo de San Miguel del Monte fue una masacre, sí, claramente sí. Ya no estamos hablando de asesinato, ya estamos hablando de la masacre de San Miguel del Monte. Al poco tiempo, se confirmó que los policías involucrados habían manipulado las actas del procedimiento para intentar justificar el tiroteo. Tiroteo que en un primer momento habían negado. En el documento detallaron que hubo contraexplosiones, detonaciones provenientes del escape de emisión de gases. Un punto que fue descartado por las pericias, pero que claramente buscaba solapar los disparos. Y a las grabaciones de Rodrigo se le sumó una prueba importantísima. Y acá es donde entra en escena Alexis Rodríguez. Alexis trabajaba en el centro de monitoreo de la ciudad cuando sucedió el hecho. La madrugada de la masacre, él estaba de franco. Pero al día siguiente, lo primero que hizo fue revisar las cámaras de seguridad de ese día y de ese horario. Y así fue como encontró la imagen de uno de los policías con medio cuerpo afuera del patrullero disparando al Fiat 147 de Aníbal. Lo grabó con su celular porque temía que lo borraran del sistema y envió el video por WhatsApp a una vecina. Ese fue el primer paso. Luego se viralizó hasta que llegó a toda la ciudad y a todos los medios. De esa manera, algo se aclaraba. A los chicos los había matado la policía. Tan solo tres días después de la masacre y de la viralización del video, el 21 de mayo, Alexis fue notificado por sus superiores de que estaba suspendido hasta el 26 de ese mes y que el lunes 27 debía presentarse frente a la jefa de personal. Eran nenes, no eran ni siquiera pibes. 13, 14 años. No sabían nada de nada. No había motivo para hacer esto. Si bien no tengo contrato de confidencialidad, ellos nos pedían que no tomemos imágenes de nada en realidad. Pero bueno, a mí pensar, estaban queriendo tapar todo y las compartí a una persona y después luego se hizo una cadena importante y se viralizaron. Su teléfono personal tuvo que pasar por varias pericias. Casualmente, la firma de su suspensión llevaba el nombre de Claudio Martínez y no te olvides de ese nombre. Mientras tanto, en las plazas, los llantos y la angustia se convirtieron en rimas que repetían abuso y represión policial. Nadie se quedó callado. Con el pasar de los días, los familiares de las víctimas y los vecinos de San Miguel del Monte realizaron varias marchas para potenciar el pedido de justicia. La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires se mantuvo alerta en la investigación. Se hicieron pericias a las armas de los policías y eso confirmó que hubo disparos durante la persecución. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad demostraron que intervinieron al menos dos patrulleros y no uno, como decía la policía. Sumado a eso, en la autopsia, se confirmó que Gonzalo tenía un balazo calibre 9 milímetros incrustado en el glúteo. Con esas evidencias detuvieron a siete policías y con el correr de las horas fue creciendo la lista de agentes arrestados y separados de sus cargos. Entre ellos estaban quienes habían intentado coimear al camionero para que no dijera nada y se retirara de la escena del crimen. En tan solo días, todo comenzó a tomar otro curso. De ser un escape de jóvenes borrachos que terminó en un accidente, se pasó a 23 policías bonaerenses que serían sometidos a juicio oral. Así lo dispuso la jueza de garantías de La Plata, Silvia Pelosi, quien rechazó los cargos de nulidad presentados por la defensa, entre los que estaba el por entonces secretario de seguridad de ese municipio, Claudio Martínez. Este hombre, quien suspendió a Alexis, enfrentaba cargos por encubrimiento y el incumplimiento de sus deberes como funcionario público. Finalmente, el fiscal cerró la etapa investigativa, ya que las pruebas eran más que suficientes. Los policías imputados fueron Leonardo Silape, Manuel Monreal, Mariano Ibáñez y Rubén García. Este último, se presume, fue el tirador que sacó el cuerpo por la ventana del patrullero para dispararle al auto de los chicos. Los cuatro efectivos de la policía eran quienes se encontraban a bordo de los dos patrulleros a la hora de la persecución. Fueron procesados con prisión preventiva y aún permanecen detenidos. Además, según la fiscalía, nunca hubo un motivo que los llevara a proceder de esa manera y en las mismas palabras de la fiscal, tuvieron el representado e indiferente propósito de producir la muerte de las víctimas y llevaron a cabo una agresión ilegítima. Por otro lado, hay nueve policías que están imputados sin prisión preventiva, acusados de los delitos de falsedad ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. Según el fiscal, estos tuvieron conocimiento inmediato del suceso homicida y su condición, conocimiento y ubicación funcional les habría permitido develar el ilícito de los otros agentes, pero no lo hicieron. Otros siete se enfrentan a cargos por encubrimiento agravado e incumplimiento y violación de los deberes de funcionario público y por violación de los deberes de funcionario público otros tres agentes. Y aunque hasta el momento no estén involucrados en la investigación judicial, otros cuatro jefes de la bonaerense fueron separados de su cargo por decisión del ministro Cristian Ritondo. Entre los detenidos, el nombre del ex comisario Claudio Martínez, quien suspendió a Alexis, se repitió en varias oportunidades. Según la sospecha de los investigadores, fue Martínez quien habría manipulado las filmaciones de las cámaras de seguridad en el centro de monitoreo, procurando encubrir el accionar de otros policías. Luego de varios meses de arresto, en abril de 2020, la justicia le concedió el beneficio del arresto domiciliario, ya que era un preso que corría riesgo de vida por tener diabetes tipo 2 y los contagios por COVID-19 estaban a la orden del día. Martínez fue a su casa, desde donde dio algunas entrevistas. Nunca me enteré de madrugada que hubo disparos, disparos en esa persecución. Ahí convivía con varios perros, entre ellos un Rottweiler, que lo atacó en mayo de 2022. La mayor lesión la tuvo en uno de sus brazos y murió a causa de las heridas en el Hospital de Alta Complejidad, en Cañuelas. Su hija hizo un descargo en las redes sociales, asegurando que a su padre le habían soltado la mano y culpó a la política por la prisión de Martínez. Por otro lado, en San Miguel del Monte, actualmente la plaza se usa más que antes, pero hay algunos lugares vacíos que no van a ser ocupados nunca más. Varios músicos se sumaron al pedido de justicia ante la masacre. Uno de los ejemplos fue Wos, en el tema Pistolas, junto a Ciro y los Persas. A tres años de la masacre de San Miguel del Monte, los familiares, compañeros de colegio y los vecinos siguen pidiendo justicia y esperan que el juicio sea reparador. Entre esos familiares también está Rocío, la única sobreviviente del hecho, a quien no se le hace nada fácil hablar del tema. Día a día lucha constantemente por seguir adelante y para no recaer en volver a revivir todo lo ocurrido. Actualmente continúa viviendo junto a su madre. La gente de San Miguel del Monte aún está a la espera del juicio, que al momento de la publicación de este video y habiendo pasado tres años del hecho, aún no tiene fecha. Buscan la prisión perpetua para los responsables y una condena ejemplificadora para quienes encubrieron el hecho. Cualquier novedad respecto a este caso lo voy a estar actualizando en la caja de comentarios. Te invito a suscribirte a este canal en caso de que no lo estés, a dejar un like y por supuesto un comentario. Nos reencontramos en la próxima edición de Historias Innecesarias. Hasta luego.